Con las condiciones extremas que estamos viviendo con los incendios y lo impredecible del clima, todos los residentes del norte de California, incluyendo quienes viven en el área de Lake Tajo, deben recordar que es importante escuchar a las autoridades locales y prepararse para evacuar. Con condiciones peligrosas durante los próximos días, bajo la bandera roja de alerta, el incendio Caldor se puede extender de manera rápida rumbo a zonas más pobladas, por lo que es importante saber cuál es la diferencia entre aviso y orden de evacuación. Un aviso de evacuación significa que un peligro se acerca, su vida y propiedad están en riesgo. Si recibe un aviso es casi un hecho que recibirá una orden de evacuación. Así que comience a preparar las cosas más importantes para su familia y si tiene mascotas, establezca un plan alterno. Se siente que necesita tiempo para prepararse, no pierda un segundo y hágalo ya, porque cuando el aviso de evacuación llega, es el momento oportuno para salir de casa. Por su parte, una orden de evacuación significa que la amenaza es inminente. Tiene que salir de inmediato. Es importantísimo que siga direcciones de las autoridades pertinentes, ya que ellas le permitirán de manera segura evacuar su casa primero y después el vecindario. Si usted vive en una zona propicia para incendios y no se siente seguro, evacúe de inmediato. No espere a una notificación formal. Es mejor hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Recuerde, no espere, evacúe. Gracias por ver el video. Gracias.